Ex regidora de Cuernavaca será testigo en caso de Antonio Villalobos Circula en redes sociales supuesto avistamiento de la Llorona Identifican a presunto asesino de Gabriela Marín Esto y mucho más en Diario de Morelos Informa ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Mi nombre es Israel Noriega Lagunas Vamos con la información más importante del día Esta mañana la ex regidora de Cuernavaca, Anayeli Fabiola Rodríguez recuperó su libertad luego de que un juez de control le concedió el criterio de oportunidad para testificar en contra del exalcalde Antonio Villalobos Adán La ex regidora de Cuernavaca, Anayeli Fabiola Rodríguez, recuperó su libertad esta mañana luego de que el juez de control le concedió el criterio de oportunidad para testificar en el caso de desvío de 9 millones de pesos del ZAPAC tal como lo hizo Jesús Martínez Anayeli Fabiola aportó información contundente para la investigación referida y continuará entregando datos importantes para esclarecer los hechos relacionados con diversos desvíos de recursos de la anterior administración del municipio de Cuernavaca Algo que está causando asombro en las redes sociales es la presunta aparición de la Llorona en las calles del municipio de Huitzilac En redes sociales se están volviendo virales dos videos en los cuales vecinos de Huitzilac al norte de Morelos grabaron a la Llorona deambulando por la calle En uno de los clips de aproximadamente 20 segundos se puede escuchar un alarido a la par de ladridos de perros mientras a lo lejos se puede observar la silueta de una mujer En otro de los clips de igual duración se aprecia con mayor claridad la silueta de la mujer la cual va caminando y poco a poco se va alejando Al momento se desconoce en qué fecha fueron grabados los materiales Sin embargo, vecinos de Huitzilac mencionan que estos sucesos han acontecido con bastante regularidad especialmente en estas fechas que se acerca el Día de Muertos Un presunto ladrón fue amarrado en la colonia La Mojonera de Cuernavaca por el robo de equipo de sonido En la colonia La Mojonera, al norte de Cuernavaca, vecinos amarraron a presunto ladrón a un poste Según versiones de los habitantes, el hombre robó equipo de sonido y objetos de valor de una iglesia Luego de ser exhibido, fue entregado a las autoridades Vamos con nuestra compañera Carla Bautista hasta la zona oriente que nos tiene información relevante Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, este es el Corte Coautla con la información más importante de la región oriente Como parte de los compromisos adquiridos con la ciudadanía el alcalde de Coautla, Rodrigo Arredondo, acompañado por integrantes del Cabildo inauguró la red de alumbrado público en la ampliación de la colonia Héroe de Nacosari en beneficio de 150 habitantes El presidente municipal de Totolapan, Sergio Omar Libera Chavarría participó en el arranque del pago de beneficiarios del programa Tandas para el Bienestar implementado por el gobierno federal para apoyar a las microempresas del país Las personas que conforman el grupo de adultos mayores de Jantetelco que salieron con destino a Los Ángeles, California en compañía de la Dirección de Asuntos Migratorios Municipal lograron reunirse con familiares que no veían desde hace más de 20 años gracias al apoyo y asesoría de la dirección y del presidente municipal Ángel Augusto Domínguez Sánchez Hasta aquí la información del Corte Coautla No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook Soy Carla Bautista, hasta la próxima Zona Oriente Halloween se acerca cada vez más por lo que las series y películas con sucesos paranormales nos darán un gran susto Estas son las recomendaciones que nuestro amigo Osvaldo Velázquez tiene para ti Ya es viernes de películas y Halloween está cada vez más cerca por lo que las series y películas basadas en hechos reales nos sacarán un tremendo susto Mi nombre es Osvaldo Velázquez y estas son mis recomendaciones para tu fin de semana Mi primera recomendación es Están Entre Nosotros Película tailandesa del 2004 que nos cuenta la historia de Toon y Jane que atropellan accidentalmente a un misterioso peatón dándose a la fuga A partir de ese suceso Jane se va asediando por terribles pesadillas y Toon, fotógrafo profesional, percibe extrañas figuras espectrales en sus fotos Tanto él como Jane saben muy bien que deben resolver ese misterio que los está quejando Mi segunda recomendación es Vigilante Miniserie de suspenso basada en la historia de una familia que vio como la casa de sus sueños en Nueva Jersey se convirtió en su peor pesadilla ya que conforme pasaban los días comenzaron a recibir una serie de cartas amenazantes en su buzón y que además les preguntaban si conocían los secretos que escondían esas paredes y por si fuera poco esta serie es basada en hechos reales recuerda que puedes disfrutarla en Netflix Y mi tercera recomendación es Los Extraños Película del 2008 y que es protagonizada por una joven pareja que es víctima de un trío de desquiciados asaltantes enmascarados y que los aterrorizan en su casa de vacaciones y si, también esta película es basada en hechos reales ya que es un recuento de lo que le sucedió al director de la película cuando era niño ya que en esa época había una serie de robos con el mismo modus operandi recuerda que esta película la puedes disfrutar en HBO Max además en la sección de Sábado Palomero tenemos una recomendación especial para ti y se trata de Atlético San Pancho no te pierdas la reseña en nuestro periódico Extra de Morelos Ahora cuéntanos, ¿has vivido un suceso paranormal que sea digno de contar en una película? Escríbelo en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales En otras noticias, en la preparatoria 1 de Cuernavaca se registró una pelea entre estudiantes La secretaria de la UAM, Fabiola Álvarez Velasco, informó que ya fueron sancionados En dos videos difundidos en redes sociales este jueves alumnos de la preparatoria 1, perteneciente a la UAM en Cuernavaca del turno diurno se enfrascan en peleas sin que alguien interminiera para separarlos Los materiales fueron difundidos en redes sociales y se han vuelto virales en cuestión de horas En uno de los videos, una bola de alumnos se enfrasca en una pelea Incluso se ve a un estudiante ser jalada y azotar contra el suelo En otro video, se aprecia a algunos alumnos varones también agarrarse al golpe es donde interviene también otra alumna Al respeto, la secretaria general de la UAM, Fabiola Álvarez Velasco dijo que fueron suspendidos los estudiantes involucrados en las riñas El titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara aseguró que ya tienen identificado a uno de los asesinos de la diputada Gabriela Marín El titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara aseguró que ya se tiene identificado a uno de los asesinos de la diputada Gabriela Marín En entrevista, dijo que una imagen ha permitido su identificación fisionómica Tenemos ya un rostro que nos va a conducir a la identificación de uno de los dos autores materiales de este feminicidio Tenemos la identificación fisonómica Tenemos ya un perfil de edad, estatura, complexión, test de piel Tenemos ya una imagen de un rostro completo Aseguró que se trata del copiloto de la motocicleta quien no llevaba casco y que fue quien accionó la pistola 9 milímetros en contra de la legisladora local en cuatro ocasiones Gracias por acompañarnos en otra emisión de Diario de Morelos Informa No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Mi nombre es Israel Noriega Lagunas Que pase muy buen fin de semana